La diputada María José Sanz, quien inicia gestión en Secretaría General de la Presidencia de la Nación y a través de vehículos incautados por aduana, después de un largo trámite y de mucho tiempo, llega al gobierno de la provincia de Mendoza dos unidades, una Mitsubishi Montero, modelo 2013, y una moto Honda Transalp. Esto por decreto del 28 de marzo del año pasado fue aceptado por el gobierno de la provincia, recibido esta entrega, por lo tanto la moto se asignó del inicio del trámite de la diputada María José Sanz, el centro de salud de Salto de las Rosas y el OAL, dependiente de la DINAF, para la unidad Mitsubishi. También quería aclararles que desde la regionalización encarada por nuestra gestión, desde el inicio, hay una disposición que las unidades forman parte, tanto se unificó el Ministerio desde el primer día de gestión, entonces las unidades, tanto de desarrollo social como de salud y deporte, están al servicio de la población y de acuerdo a las características que así lo requieran, y se trabaja en una agenda única, se trabaja en una logística para optimizar los recursos. Bueno, esta iniciativa nació hurgando, ¿no? Me parece que también es función de nosotros los funcionarios públicos ver qué podemos hacer un poco más allá de nuestra tarea, en mi caso mi tarea legislativa. Hurgando qué cosas tiene el Estado Nacional, recursos a los que podamos acceder para traer a San Rafael a Mendoza. Y en esto me enteré que en aduanas había algunos recursos a los que se podía acceder haciendo una serie de trámites. Trámites que les quiero decir que nos llevaron o me llevaron o no llevaron, porque Orlando López sí fue una gran compañía y colaborador en esto, dos años aproximadamente de trámites. Pero bueno, la camioneta y la moto, camioneta para el OAL, ya están acá en San Rafael, estamos recontentos porque es un bien importante y que les está haciendo falta, y la moto para el Centro de Salud de Salto de las Rosas, que se está equipando fuertemente, que va a ser casi un mini hospital, importante para que un asistente pueda salir a visitar a los vecinos. No tiene nada que ver ni con el narcotráfico ni con la corrupción, me parece que está bueno aclararlo. Son algunos vehículos que quedan en aduanas por algún motivo, que por ejemplo alguna persona que vive en Europa y se viene a vivir a la Argentina y no puede concluir sus trámites porque hay alguna cuestión no tan legal y eso queda en aduana. Esta camioneta es modelo 2003, se tuvo que patentar acá en estos meses atrás en Mendoza, por eso tuvimos esta demora también. Pero no viene ni el narcotráfico ni la corrupción.